Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Gaby. Aquí te tengo esta tirada. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, qué mensajitos hay para ti. Recuerda, esta es una tirada general colectiva, no es una tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. Ok, so vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué tranza. Tenemos el mensajero. El ermitaño. Tenemos el mago. Leador de paz. Wow. El maestro. Qué bonita energía. Tan más perra. Dice, toma tu día realmente llevando esta tuta. Ok. Sé un navegador. Usa tu agencia bien. Siente toda esa, you know, dulzura que tienes en you. En you. En ti. Excuse me, mis traductions. Seme mezclation, las palabrations. Y tenemos el ermitaño. Toma tu día con sabiduría real. Sé humanitario. Usa tu soledad bien. Siente toda la empatía y la paz que tienes en ti. El mago. Tómate el día con conocimiento real. Sé un visionario. Usa tu información bien. Utiliza todo tu carisma y tu intuición que tienes en ti. Creador de paz. Toma el día con algo, con cooperación real. Sé una fuerza positiva. Utiliza toda la empatía y armonía que hay en ti. Y el maestro. Toma tu día con carisma real. Sé esa persona que escucha. Usa toda tu estima bien. Estate dispuesto, dispuesta a ser y no tener excelencia. A utilizar esa excelencia que tienes en ti. Esta lectura se me hace bien perra, ok. Bien bonita. El mensaje en sí es hermoso. Como lo hemos hablado muchas veces en el canal cuando hacemos los lives, varios de nosotros estamos en el mismo camino de vida. Tenemos mucha, mucha similitud. Igual, igual, las historias que hemos vivido, las enseñanzas, las lecciones. Muchas veces es, la mayoría de veces he visto que compartimos mismas historias, ok. Tú eres un mensajero, ok. Eres una mensajera del universo, ok. Tú naciste para usar tu voz, para hablar tu verdad. Tú tienes una magia en ti para manifestar todo lo que deseas a tu vida. Y naturalmente, obviamente, los mensajeros necesitamos mucho tiempo para estar en ermitaño porque absorbemos mucha energía. Y esto lo aprendí de grande. De niña siempre fui muy alejada de todos. No fui persona de muchas amistades. Entonces, tengo muchos conocidos, muchísimos conocidos. Siempre he sido una, dice mi hermana, una mariposa social. Siempre. Hablo con tantísimas personas desde pequeña. Socializaba con mucha gente, pero siempre permanecía encerrada. Algo muy contradictorio, pero real, ok. Se necesita ese espacio para recargar, ok. Para recibir tus mensajes. Tú eres una persona que viniste a hablar la verdad. Hablar de amor. Abrir conciencias. Eres un maestro. Eres una maestra. Ok. Nuestra misión en la vida es simplemente ser buen ser humano y ser feliz. Y compartir cómo llegamos ahí. Enseñar cómo llegamos ahí para que ser esa inspiración. Ser esa inspiración para que las otras personas que están en nuestra misma situación o estuvieron o estarán. Digan, sí se puede. Los mensajes que tú recibes son directamente de la divinidad. Son directamente de la divinidad. De tus ancestros, de tus ángeles, de tus guías. Eres una persona con mucha sabiduría. Y inspiras sanación y inspiras paz. Si te has preguntado por qué la gente le gusta mucho descargar en ti sus emociones o sus problemas. Entonces porque sienten alivio. Porque tú eres sanador, sanadora. Tienes esa energía sanadora que les da satisfacción y les da calma a los demás. Obviamente las personas que vinimos a este mundo a ser maestros, guías espirituales, absorbemos mucho de las personas. Por eso necesitas siempre ese tiempo en soledad para recargarte. Para limpiarte, para soltar toda esa energía que no te corresponde del día a día. De hecho, con práctica y con los años aprendes a que nada de eso se te pegue. Nada, ni las proyecciones, ni el ojo. Nada negativo se te va a pegar a ti. ¿Por qué? Porque tú estarás en energía de amor. ¿Ok? Tú eres una persona que no debes de esconder tu verdad. Tú eres un mensajero, una mensajera. Por eso tienes voz. Por eso eres un maestro, una maestra. Basado a tus experiencias, basado a la vida, a la enseñanza de vida. Es que has obtenido esa sabiduría, ese conocimiento. Y ahora es tiempo de que lo empieces a enseñar, que empieces a sacar lo que salga. Tengo tantas, 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 tantas clientas. Y digo puras clientas porque de mis clientes varones no, bueno, no es cierto, mentira. Sí tengo como dos, tres hombres, clientes míos que también, misma situación, que sí tienen historias tan chingonas de superación. Que han sanado tanto y se han transformado tanto que su voz, su historia, se los he dicho, ayudaría a los demás. Para que la persona que sigue sepa qué hacer o guiarse. Yo sé que hablar nuestra verdad no es fácil, pero cuando ya sanamos, no solo podemos hablarlo sin dolor, podemos enseñar. Mira, esta fue mi experiencia. Yo también estuve donde tú estás. Pero te puedo dar un poco de guianza para que no te sientas perdido o perdida. Muchos de nosotros tuvimos que sanar solos. Nos perdimos y tuvimos que encontrarnos solos, sin guianza, sin ayuda, sin apoyo. Pero al menos yo estoy muy contenta con mi experiencia. Porque de esa pérdida que yo me vi, supe quién realmente era. Y ahora puedo compartir con ustedes. Igual tú. Tú tienes, todo lo que yo tengo lo tienes tú. Todo lo que yo soy lo eres tú. Yo ya perdí el miedo. Yo ya sané. Y lo que falta. Yo sé quién soy. Yo ya tomé las riendas de mi vida y estoy compartiendo mi voz. Estoy compartiendo mi verdad. Ahora es tu turno. Tú eres un hijo. Eres una hija de Dios. No importa cuál sea tu divinidad. Para mí Dios es Dios. No importa el color. No importa la ropa. No importa los zapatos. No importa el carro. La casa. Porque Dios no es superficial. Dios mira el color del alma. Dios mira nuestras emociones. Lo que proyectamos hacia afuera es lo que Dios ve. Dios no es falso. Dios no es superficial. El dinero es lo que menos importa en la vida. Es necesario para vivir bien. Claro que sí. Pero déjame te doy una noticia. Cuando te conviertes en este maestro o en esta maestra. La estabilidad económica viene también de la mano. Porque nuestro Padre Celestial quiere que estemos bien. Que vivamos bien. Hay que sacarnos esas creencias de que amar a Dios es pobreza. Mucha gente tiene eso en la cabeza. Que si amas a Dios tienes que ser pobre. Porque el dinero es malo. El dinero no es malo. La gente es mala. Como siempre lo digo. Nada es bueno. Y nada es malo. La persona es buena o mala. Si una persona tiene un don. Y tiene algo que puede utilizar a su favor. Esa persona tiene la opción de o hacer algo bueno con ese don. O hacer algo malo. O porque yo conozco personas que tienen dones espirituales que los usan para maldad. Créanmelo. Yo los conozco. Personalmente. Pero eso se acaba. Porque cuando les regresa el karma de todo lo que hicieron. Ahí sí no les gusta. Pero tú. Tú tienes mucho poder en tu ser. Eres un verdadero mensajero. Mensajera de Dios. Eres un maestro. Maestra. Eres un sanador. Puedes ser reiquista. Tarotista. Cualquier medicina holística. Terapista. Maestro. Maestra. Actor. You know. Actriz. Trabajar en la radio. Carpintero. Albañil. Mecánico. Lo que sea. Lo que sea. Pero usa tu voz. Hay personas que les da vergüenza hablar de Dios. A mí no. Él me salvó. Y Él es el que provee para mí. No tengas miedo a ser ese mensajero. Esa mensajera. Si alguien quiere hablar y decirte loco, loca. Que hablen. A mí me decían loca todo el tiempo. Se ríen de mis creencias todo el tiempo. Decían que alucinaba. Que tenía problemas mentales. Que no valía nada. Chido su puto rollo, bangos. No. Yo nunca escuché esas palabras. Porque yo sé quién soy. Nunca. Debe de darte pena. Ser. Quien realmente eres. Hay personas que reprimen sus dones espirituales por la familia. ¿Qué va a decir la gente? Por la pareja. Que no quiere que practiquemos nuestra espiritualidad. Que cualquier cosa que queremos aprender es ridículo. Es estúpido. Es de gente loca. Es del diablo. Del diablo son ellos. Porque para empezar. La gente que me ha dicho que yo estoy loca. Yo los veo y digo. Vamos a hablar de locos. Ignorancia. Y estupidez. Y de diabólicos. Yeah. El chiste es que tú tienes que honrar quién eres. Tal cual. Tu auténtico ser. Así las personas correctas van a ir a ti. Cuando nosotros entramos en esa energía de yo soy quien soy. Me amo como soy. Me acepto como soy. Aquí estoy mundo. Y salimos del pinche clóset. Tal cual como somos. Porque muchas veces así estamos reprimidos. Realmente estamos en el clóset. Yo fui una persona espiritual en el clóset por mucho tiempo. Porque me iban a rechazar. Cuando yo salí. A mí por muchos años. Me han usado las cartas y todo ese pedo. Cuando yo salí a decir voy a hacer esto. Se rieron de mí. Se burlaban en mi cara. De hecho mi propia familia se burló en mi cara. Me copiaban como yo tiraba las cartas. Y se reían de mí. En mi cara. No los veo riendo. A nadie. Ahorita a nadie veo riéndose de mí ahora. A nadie. De hecho hay gente que ni se burlaron de mí. Y me dejaron de hablar. Y ahora con qué cara. No los quiero cerca de mí. A nadie. Menos a la gente que habló y se burló de mí. Entonces. Yo ese mío dije. Bueno chingar su madre. Si todo el mundo me va a abandonar. Me va a abandonar. Pero yo voy a hablar mi verdad. Yo voy a ser yo. Tal cual. Si a alguien le gusta bien y si no. Pero sorpresa mía. Que mientras más era yo. Más perdí mucha gente. Pero es más perdí a todo mundo. Pero llegó nuevas personas. Que realmente me valoran y me aprecian. De hecho mi. Yo pensaba que me iba a rechazar mi familia. Y los que son importantes para mí. Me aceptaron como soy. Porque ya sabían. Ya sabían que era rara. Nada más estaban esperando que saliera del clóset. Ok. Mi abuelito. Y no me veía desde México. Mis videos. Cuando empecé. Veía mis videos de tarot. Mis tíos. Y un oso. Yo agradezco mucho. A las personas que mandaban mensajes. Que yo sé que genuinamente. Les daba gusto que yo estuviera ahí. A las personas de mi rancho. Del Moral Guanajuato. También. Me dieron ánimos. Las personas que yo menos esperé. Fueron las que. Les dio gusto que salí. You know. Mi conexión con mi familia. Cambió bastante. Hubo un momento donde. Por esto. Surgieron. Traumas del pasado. Pero lo sané. Y mi relación con mi familia es mejor. Mi relación con mis padres. Es maravillosa ahora. Con mi hermana. Siempre ha sido. Una verga mi hermana. Y una chingona. O sea. Pero. Mi entorno familiar. Con este. Con yo hacer mi auténtico ser. Y cambiarme yo. Cambió la energía. De esas personas que amo. Hacia mí. Y yo cambié mi energía. Hacia ellos. Y todo porque. Por ser mi auténtico ser. Hablar mi verdad. Ser esa mensajera de Dios. Respetar mi tiempo a solas. Manifestar mis sueños. Repartir amor. Y enseñar todo lo que sé. Dicen por ahí. No digas todo lo que sabes. Yo digo todo lo que sé. Porque yo quiero que todo mundo sepa lo que yo sé. Todo lo que yo pueda enseñar. Lo voy a enseñar. Porque yo aprendí sola. Y fue bien pinche difícil. Aprender todo sola. Y a ciegas. ¿Por qué no enseñar? Ahora es de una manera un poco diferente. Porque no puedo abrir mi casa. A todo mundo. De hecho a nadie. No puedo abrir mi vida a nadie. Porque la gente es mala. Ya me lo comprobaron en estos últimos dos años. Que la gente es muy mala. Yo abrí mi casa. Y abrí mucho. Mucho de mi vida a ayudar. A enseñar. A educar. De hecho yo enseñé al tarot a mucha gente. Y un 90% de esas personas que enseñé. Me dieron por la espalda. Para que después digan que. No sé. De actuar como yo actúo. Querer ser yo. No sé. Para la verga. Pinche gente estúpida. Pero bueno. El chiste es que hay que compartir y enseñar lo que sabemos. De una manera más. General a todo mundo. No importa a quién le enseñamos. Hay que enseñar a todo mundo. Pero no hacerlo tan personal. ¿Me explico? Enseña a tus hijos. Después de nuestros hijos. Hay que enseñar a quien quiera ser enseñado. ¿Ok? Así es que. Sé tú. Utiliza sus dones espirituales. Si tienes miedo al rechazo. Trabaja en tu autoestima. Trabaja en amarte y en aceptarte tal como eres. De hecho tener un don espiritual es algo bien chingón. No todos lo ejercen. No todos lo despiertan. Hay gente que no cree. Una vez un comentario bien estúpido que pusieron ahí. Que decían que los dones espirituales no existían. Que era cosa de metafísica. Yo sé lo que es la metafísica. Sé lo que es la ciencia. Sé lo que es la espiritualidad. Pero si una persona se basa solo en la metafísica. Ella tiene que ser rico. Millonario. Tiene que tener una vida estable. Fluyente. Donde el dinero le viene. Le viene. Le viene. Estar emocionalmente estable. No tener traumas. O sea. Si nos vamos a ir nada más a la metafísica. Tiene que ser una persona que vive al millón. Al millón. Si no existe. You know. El campo espiritual. Está bien para esa persona. Está bien. Pero lo que se ve. No se pregunta. Así es que siempre va a haber gente que te va a querer llevar. La contraria. Basado a sus creencias. Y está bien. Son sus creencias. Yo he contestado en los comentarios. Y les digo. Basado a tus creencias. Basado a mis creencias. No es eso. Todos. Yo respeto tu creencia. También respeto. Y si no. Chinga tu madre. Siempre va a haber alguien que contradiga. Y siempre va a haber alguien que no le va a gustar. O sea. No nacimos para. Si en flacas. Porque en flacas. Si engordas. Porque engordas. Si haces. Porque haces. Si no haces. Porque no haces. Si tienes pareja. Porque tienes. Y si no. Porque no. Si te vistes bien. Y si no. También. Si te pintas. Si no te pintas. Y entonces. Para todo. Se van a quejar todo el mundo. Para qué preocuparte. Si te van a aceptar como eres o no. Mejor. Sé tú. Brilla. 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 Lo más que puedas. En cualquiera que sea tu campo de oficio. Utiliza. Todas tus virtudes. Todas tus sabidurías. Y enseña. Hay que ser maestros. No hay que ser envidiosos. Ay no le enseño a fulano. Porque luego me quita mi puesto. Si esa persona. Es eso. Eso ya es de él o de ella. Al menos yo pienso. Que las personas que piensan así. Son personas inseguras. Que cuando llega el nuevo. Y sabe más. Ya llega la inseguridad. El auto. Ya me va a quitar mi trabajo. Lo voy a perder. No. Eso es inseguridad. Hace falta más. Levantar la autoestima. Y amor propio. Si uno enseña. Y nos traicionan. Yo soy experta en eso. En enseñar. Y que me traicionen. Yo no pierdo nada. Yo no pierdo absolutamente nada. Porque a la larga. Yo voy a seguir ganando. De hecho siempre he seguido ganando a la larga. Y la gente que me traiciona. Yo no los veo en ningún lugar. Adelante de mí. Porque yo me doy la vuelta. Y me voy. Sano. Chinguen a su madre. Que les vaya como se merezcan. Y ya. Fácil y sencillo. Pero a cada de esas personas. Que me han traicionado. Yo te puedo. Asegurar. Que ninguna de esas personas. Va delante de mí. Hasta ahorita no lo he visto. Ni una sola. Y los que están adelante de mí. Me quieren patear para atrás. Después caen detrás de mí. Y así. Rodando a la verga. ¿Por qué? Porque Dios nos da un lugar. Y si lo honramos ese lugar. Dios nos va a proteger. No hay que tener miedo de esa gente. No hay que tener miedo a la maldad. La maldad existe. Pero nosotros somos más vergas. Como dicen por ahí. El perico verde. Donde quiera es verde. Y donde quiera que estemos. Vamos a ser unos chingones. Y no hablo de ser mejor que nadie. Hablo de hablar nuestra verdad. De ser nuestro auténtico ser. No hay nada más libre. Que ser tú. Sin esconder nada de ti. Sin pretender ser nada. Sin cambiar nada de ti. O sea. Tú. Como tú te ames. Como tú te sientas. Con tu identidad. Con tu autenticidad. Haz lo que quieras hacer contigo. Pero que te nazca. A ti. Por ti. Y que lo quieras tú. Leí en un libro de. De psicología. Hace unos años. Sé tú. Y como quieras llegar ahí. Hazlo. Pero no dañes a nadie. ¿Verdad? Obviamente. Pero. Es como. Si alguien quiere. Y no hacer un cambio en su vida. Lo puedes hacer. ¿Quieres enflacar? Ponte a dieta. O hazte una cirugía. ¿Quieres trasero más grande? Haz ejercicio. O hazte una cirugía. ¿Quieres pintarte el pelo? ¿Cambiarlo? Órale. Cámbiatelo. ¿Quieres una sonrisa diferente? Arreglate los dientes. ¿Quieres conocer lo que es el amor? Sana. Y transfórmate. Amate. Levanta tu autoestima. ¿Quieres saber lo que es el amor? Mírate al espejo. Eso es amor. Ahora ese amor que ves ahí. Dátelo a ti mismo. A ti misma. Todo es posible. La felicidad no es el dinero. Pero con la felicidad. Viene el dinero. Viene la estabilidad. A mí nadie me va a sacar ya de ahí. Porque yo antes pensaba que era imposible. Ahora es posible. Ganas. Autenticidad. Autodisciplina. Autocontrol. Y mucha fe. Ahí nos vemos.